la paz total sin dios ni ley la idea de la paz total de petro produjo una atomización de los grupos ilegales en colombia que pasaron de ser tres a una legión una hidra de leo editorial el colombiano toda la semana pasada la gobernadora de chocó nubia córdoba despidió al gobierno nacional que atendiera la crisis humanitaria desatada por el paro armado que el ln decretó en su departamento pero nadie le prestó atención sólo recibió el silencio en la casa de nariño hasta que se supo de la muerte de elisa sarco chamara una mujer de 32 años que en medio de un parto que se complicó necesitaba ser trasladada a quitó pero el ln no lo permitió y ella murió en litoral del san juárez junto a su hijo recién nacido lo mismo pasó con la niña isabella piraza pisario en isminia la única respuesta ante el repetido ruego de la gobernadora córdoba fue el silencio el presidente gustavo petro pasó de largo con el tema publicó un lamento en su cuenta x donde de manera la vaga escribió sobre la necesidad de trabajar incansablemente por la paz pero fue incapaz de confrontar a los comandantes del ln que desde cuando empezó el gobierno están negociando una paz que se han tomado a la ligera como aquella vez cuando dijeron que no podía dejar de secuestrar pues bien tampoco dejan de aterrorizar a la población civil el supuesto discurso de humanidad de gustavo petro quedan entredicho un dato menor pero significativo durante los ataques en palestina publicó 100 tiros en cuatro días lanzó ataques a diestra y siniestra pero la opresión y muerte de los colombianos en chocó las ha tratado con indiferencia lo que sí hizo petrope extenderles a los guerrilleros la posibilidad de cambiar el modelo económico cosa que ellos desdeñaron dejando al presidente un tanto en ridículo pues les había enviado una propuesta confidencial que terminaron echando por tierra y aquí está el punto petro no les presta atención a los atentados las amenazas los secuestros y las extorsiones porque le basta con utilizar la expresión paz total una estrategia que tan ambiciosa no parece tener pies ni cabeza mientras en el chocó el nene hace un paro armado que termina en la muerte de civiles en la anzuategui tolima las disidencias de las para atacar una estación de policía con drones como ya lo hacen en el cauca donde además estallan camionetas bomba que compran en bogotá y antioquia el panorama es tan concurso y complicado que jefes negociadores como camilo gonzález patinan para justificar el trato mimoso del gobierno con los delincuentes como sucedió cuando un grupo de campesinos de san josé de guaviare aupados por la disidencia de las FARC retuvo a una centena de militares así sin dios ni ley se campean los delincuentes por el país y el ministro de defensa iván velázquez se la pasa dando declaraciones que no tienen vocación de realidad por poner un ejemplo en antioquia sólo se ha esclarecido una masacre la de río negro que sucedió por líos de microtráfico de las siete ocurridas este año parece que la policía anda a paso leto para no incomodar a los grupos criminales con los que el gobierno tiene ceses al juego pero la paz total tiene la seguridad patas arriba justo el instituto de estudios para el desarrollo y la paz indepaz reveló que los primeros días de agosto fue avaliado carlos alberto aristizaba presidente de la junta de acción comunal del barrio el dorado en pereira y así se ajustaron 100 líderes sociales asesinados en el país una tragedia que el petrismo usó para atacar al gobierno iván duque y que ahora parece importar de poco nadie sabe muy bien cómo avanzan las negociaciones verá grave quien está en la mesa con el ln suele verse apurada para explicar los comportamientos de esa guerrilla sobre la propuesta del modelo económico que mandó petro y que los comandantes guerrilleros rechazaron ella dijo que nadie los entiende a camino bonzales no le alcanzan las palabras para explicar los atentados de las disidencias ni por qué algunos de sus líderes son transportados aún con orden de captura en camionetas de la unidad nacional de protección y finalmente o protipatiño brilla por su ausencia en todos los procesos desde la cárcel de itangui le mandaron a decir hace unas cuantas semanas que si por fin iba a sentarse con los capos de la mafia local pero a él no le queda tiempo para completar pues sigue abriendo más frentes de diálogo ahora con los narcotraficantes que se hacen llamar autodefensas conquistadores de la sierra y con los comuneros del sur parece que la idea de la paz total del presidente gustavo petro lo que produjo fue una actualización y multiplicación de los grupos armados y narcotraficantes de colombia que pasaron de ser tres a una legión una ira de leer